Bienvenidos al programa Seguridad Social al alcance de todos. Un programa ejecutado por la Corporación Siedes y financiado por el Fondo para la Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Iniciaremos esta cápsula con una pregunta. ¿Conoce usted alguna de las medidas tomadas para lograr la equidad de género? Desde la Reforma Previsional de 2008, el Estado ha realizado diversos cambios en la legislación con el objeto de aminorar las brechas de género existentes. Revisemos algunas de ellas. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Acceso al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de las mujeres hasta los 65 años si no están pensionadas. Mensualmente, la mujer recibe en su cuenta una pequeña diferencia del costo de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia debido a su menor siniestralidad. Esto constituye un incremento permanente en su fondo de pensiones. Compensación por nulidad o divorcio Desde la entrada en vigencia de la Ley de Divorcio, existe la alternativa de solicitar a los cónyuges al momento de disolver el vínculo una compensación derivada del menoscabo previsional sufrido por la falta de cotizaciones en el sistema de pensiones, producto de la salida del mercado laboral en pos de la crianza de los hijos o la dedicación al cuidado del hogar. ¿En qué consiste y cómo se solicita? Es una medida de equidad de género y consiste en el traspaso de fondos del cónyuge compensador al cónyuge compensado de hasta el 50% del saldo de la cuenta obligatoria acumulada durante el periodo de vigencia del matrimonio. Lo anterior debe quedar estipulado en el juicio de divorcio por un juez competente quien determina el menoscabo y el monto a compensar. ¿Dónde se recibe esta compensación? Una vez notificada por el Tribunal de la Sentencia de Divorcio con Compensación Económica, la AFP del cónyuge compensador deberá traspasar en un plazo no superior a 15 días hábiles los fondos hacia la cuenta de capitalización individual del cónyuge compensado. De no existir cuenta, deberá abrirsele una en la AFP adjudicataria. Incorporación de nuevos beneficiarios de pensión de sobrevivencia. La Reforma Previsional del 2008 incorpora como una medida de equidad a los padres de filiación no matrimonial y a los cónyuges hombres como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, previo cumplimiento de los requisitos que indica la ley. Conviviente civil Desde la aprobación del Acuerdo de Unión Civil en octubre de 2015, se incorporan nuevos beneficiarios de pensión de sobrevivencia, considerando a los convivientes civiles como beneficiarios de pensión con los porcentajes que determina la ley. Ahora vamos a comprobar lo aprendido. Responda verdadero o falso. Los convivientes civiles son beneficiarios de pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento de uno de ellos. Esta respuesta debe enviarla ahora mismo al número de WhatsApp de nuestro proyecto que aparece en pantalla. Acompáñenos en los siguientes videos educativos de nuestra serie. Nuestro próximo video, cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia CIS. Para mayor información, encuéntrenos en Corporación Ciedes, www.ciedes.cl Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl Gracias. 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 Gracias.